¡Muy buenas soldados! Soy Zell y estamos aquí en Final Fantasy Blade S. Views, supongo Y espero que tengáis ganas de una nueva guía, una nueva guía para este nuevo evento Para este evento de Final Fantasy 2 Un evento, la verdad, bastante toca huevos, podríamos decir Y vamos una vez más a intentar pasarlo nuevamente sin TMS Un nuevo reto, ya de por si ha sido un reto de primeras ir a pasármelo con TMS Aunque he de decir que llevaba a Refia sin TMS porque no me di cuenta de cambiarlo la última vez He ido sin magia doble de primeras y sin nada de nada Así que podríamos decir que se me ha complicado un poco por ese aspecto Y por desconocer lo que me iba a encontrar, lo que me iba a enfrentar Vale, lo primero, mencionar que nos va a hacer falta un objeto, un ítem Que es bomba de humo para poder escapar de los combates Ya que en Little los enemigos son bastante duros Tienen todos los enemigos resistencia a daño físico Con lo cual aquí retoman importancia un poco los magos nuevamente Decir que necesitamos esta bomba de humo para escapar de los combates La podemos conseguir, la receta, en la capital real de Granselt Haciendo nada de la misión, simplemente hay que buscar la misión que es No recuerdo exactamente cual era, pero es ahí en esa zona Y nos dan la receta También podemos complicarnos menos la vida E ir a tres tiendas que hay que podemos comprarla por 100 hills Una está en el puerto de Colobos, en el puerto fantasma de Colobos Y otra está en la aldea perdida de Marlo Simplemente hay que ir, entrar a la tienducha Y decir, señor tendero, denme usted un chorro de bombas de humo Que nos vamos de fiesta Y el señor tendero se las dará gustosamente Bueno, dicho esto y habiendo aclarado esto Vamos a pasar a analizar los personajes A ver los personajes como los llevo equipados Decir que este evento Creo, creo que se puede hacer sin TMS Pero también es cierto y también digo Que hay que tener personajes muy específicos Aquí no vale comprobar con cualquier personaje y demás Creo que es muy, muy, muy fundamental También llevar a un Noctis de amigo O a un Esdez muy tocho O a una fina oscura muy tocho Es decir, o un Noctis o un mago muy, muy, muy tocho de amigo Para ayudarnos y pasar esto mejor Si no, lo pasaremos bastante mal Y tendremos bastantes complicaciones en este evento Muy importante, muy importante Llevar, si no se tiene aling Como es mi caso, que la tenemos aquí Llevar protección antiparálisis Sobre todo en el healer En el caso de que tengamos a refia Si no recuerdo mal Tiene resistencia y no sea necesario Vamos a comprobarlo Ahí está No tendríamos que hacer nada Tiene resistencia de por sí Con lo cual aquí no tendríamos que hacer nada Si no tenemos a refia Tenemos que poner al healer El accesorio para evitar El anillo enjollado Para evitar que nos la paralicen Ya que el jefe final Nos va a paralizar a uno, dos o tres aliados De golpe Muy importante, como digo Llevar por lo menos un par de personajes Con este accesorio Para evitar que nos lo paralice O en mi caso Como llevo a Ling y a refia Tampoco tengo mucho problema En Ling quizás Debería No, también tiene protección antiparálisis Vale No he dicho nada No debería hacer nada Me estoy quieto Y iba a decir me callo un mes Pero mejor no me callo Porque si no, no puedo hacer la guía Seguimos Muy importante también Lo he repetido muchas veces Muchas, muchas veces Y esta vez Es muy, 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 muy importante Chaleco espejismo Podemos conseguir dos en el juego Uno en una misión Y otro con una llave de viento Si no me equivoco Llevarlo en el tanque En este caso en Cécil Para usar primero la habilidad espejismo Y después Acto seguido Usar provocar Porque nos va a hacer Mucha falta Para intentar evitar Lo máximo posible El daño sufrido En las demás unidades En este caso Llevamos a A tela de mago Primero porque no tengo Otro mago bueno No tengo Ahora mismo subido Así que piense No tengo arc subido No tengo Otro sdeath subido Y me parece interesante Llevar a tela Por el simple hecho Aunque sea cinco estrellas Por el simple hecho De que bueno Es como más Bueno, cinco estrellas Encima ahí se lleva Un cinco estrellas Sí, me lleva un cinco estrellas Sí Porque tiene Lázaro Y me puede venir muy bien Aunque tengo a A Link Que también puede revivir A todos Pero bueno Nunca se sabe Lo que puede pasar Si Link muere O lo que sea Pues bueno Ahí tenemos otro Lázaro más Aparte el de refia Y aparte podemos Combat con Con las magias Que tiene sdeath Ya que tenemos ahí Viro Tenemos hielo Y tenemos electro Con sdeath Aparte que su límite Es meteo Y luego tiene una habilidad Bueno, una habilidad Una magia mejor dicho No, es habilidad Recordar que aplica Magia negra A un enemigo al azar Es decir Podemos hacer ahí Un meteo ahí Hay unas que venga Un meteo ahí Desde la nada Entonces bueno Por 7 de DPM Podemos ir haciendo ahí Magia bastante bien Ya hemos dicho Vale Nota muy importante Antes de empezar A pasar a ver A los personajes Hay un objetivo Que es no usar Magia blanca Recordar que Libra Se considera magia blanca Si usáis Libra Ya os jodéis Si ya no tenéis Ese objetivo Tendréis que pasarlo otra vez Muy importante Si queréis sacar ese objetivo Si tenéis a Luka O a Tilith De sanadores De healers Pues llevarlos Porque es la única manera Viable Que yo Que así A bote pronto Se me ocurre Para sacar este Este objetivo Porque ya digo Que es muy complicado El pasárselo Sin tener que usar Cura más Y tal Son personajes Ya digo Que vendrían de lujo Para este cometido Que yo Bueno Pues como tengo Bastante vitalidad Más 15 Tampoco me voy a parar Demasiado Intentar Rayarme Para sacármelo Ya que no tengo Ni a Luka Ni a Tilith Y sinceramente Con Refia Y Zetil Lo veo muy difícil Habría que llevar Quizás Cinco magos Y rezar Ahí por hacer Un combo terrible Pero bueno Es muy 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 poco probable Que se pueda hacer Sin esos dos personajes Yo al menos No lo he descubierto Si lo descubrí Si tenéis conocimiento Ponedme en los comentarios Para saberlo yo Y que lo sepa más gente Porque sería un dato Bastante interesante De saber Lo dicho Tenemos A S-Dead Vamos a pasar a verlo He intentado subir Todo lo que he podido La vitalidad De todos los personajes Tenemos aquí A S-Dead Con equipo Vara de brujo Escudo estelar Máscara pavorosa Malla pulida Aretes Aretes Y en habilidades Equipar sombrero Afán mágico Vitalidad más 15 Y afán mágico Pasamos a la siguiente Tenemos a Ling Hoja de supervivencia Velo misterioso Vestido de doncella Cinto de fuerza Artefacto misterioso Y aquí tenemos Mando de destructor Vitalidad más 15 Bendición de mana Y vida demoniaca Vale Le tenemos ahí Pues puesto un poco de todo Para garantizar Que viva Ling Siguiente Tela Vara de Lilith Diadema Chaleco Espejismo Para evitar Que no le puedan matar Ya que este Por mucho que intenta Subirle la vitalidad Ahí le tenemos En 2790 No hay manera De subirle más la vida Así que vamos a tratar De mantenerlo con vida Todo lo que podamos Ya que Puede ser Determinante O puede ser De gran ayuda En el combate Cinto de fuerza Cinto de fuerza Si no tenéis Si tenéis otro mago Llevar a otro mago No llevéis a tela Porque tela Está en 5 estrellas O sea Tengo a 4 o 10 ahí Pero no lo suscribo Soy así de desgraciado Pero no pasa nada Tenemos a Cecil Bueno no sé si se iba a enseñar Las habilidades Afán mágico Mando del guardián Magia más 10 Y magia más 10 Vale Dicho esto Dicho esto Me puedo cambiar Esto Y ponerme Ahora que me acabo de dar cuenta Otro afán mágico Vale perfecto Así lo subimos un poquito más El PM Que lo tiene bastante bajo El pobre Pasamos al Siguiente personaje Que es Cecil Espada sangrienta Que se consigue en el coliseo Escudo electro Gran casco Chaleco espejismo Dos cintos de fuerza Para aumentar la vitalidad Vale Vitalidad más 15 A casco porro Y PM más 10% Obviamente Los que llevéis poco tiempo jugando No tendréis esta vitalidad De más 15% Pues los que llevéis más tiempo Si las debéis de tener Aunque no tengáis TMs Tenéis que tenerlas Obviamente Como siempre digo Estas son Mis maneras Mis formas de hacerlo No tienen que ser las mejores Ni las únicas Y obviamente Si llevéis poco tiempo jugando No tendréis todo este equipo Y os va a costar más Pero para eso están las dificultades Al igual que lo dije en la anterior guía Yo milagros no puedo hacer Peores personajes No puedo hacerlo Porque sería imposible Lo único que tenéis que ir Es adaptaros A las dificultades No podemos Pretender Con personajes Sin estar al máximo O sin equipos En condiciones Aunque no llevemos TM Pasar un evento En élite Porque para eso se llama Élite Para llevar personajes bien O sea Tochos Fuertes No para ir con Personajes con 4 estrellas A nivel 60 O 5 A nivel 35 Por poner un ejemplo Entonces Más que nada Esto lo recalco Por el vídeo anterior De la guía anterior Que hice sin TM Que empezó la gente a decir Pues ahora sube un guía Una guía sin armas Tochas Ahora sube una guía Con personajes más malos Milagros no hacemos todavía Gente Soldados Vamos a A calmarnos Y a seguir Bueno tenemos aquí a Refia Bastón dorado Corona espiritual Túnica de cupido Cesta de caramelos Y brazalete defensor PM más 20 PM más 20 PM más 20 Y vitalidad más 15 Para tener más de 4000 puntos de vida Con ella Vale Así serán como tenemos a los personajes Y directamente Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Vamos a ver No El evento Así que esto Vamos allá Y a ver si tenemos algún amigo Que nos pueda venir bien Bueno Como veis aquí hay alguna misión Que me he dejado sin conseguir los lápiz Por suerte Como tendremos que completarlo Una vez al día seguramente Para conseguir 5 lápiz Con las misiones diarias Pues tendré que repetirlo alguna vez Y podré completarlas Porque Bueno Con magia Pues aquí yo voy Y no le derroto con magia Porque se va a vida Aquí no voy Y no uso magia Porque bueno Es que venga muerte y destrucción Bueno Tenemos aquí elite Como vemos Obviamente He usado magia blanca Y Me ha muerto algún personaje Porque está complicadete Intentaré quizás A lo mejor intento el de no morir con nadie Pero el de no usar magia blanca Salvo que me pongan algún amigo Con Una luca Tocha O algo así O Una tilis tocha Lo veo complicado Así que ya sabéis amigos míos Ponerme algún personaje ahí Para que pueda pasármelo Y conseguir esa vitalidad más 15 Bueno Estamos aquí en el lío Vamos a ver quién nos llevamos Vamos a ver quién nos llevamos Necesitaría yo Aquí O un noctis Bastante interesante Ese no es muy interesante La verdad O algún Es death Tot ocho Me interesarían noctis Quizás Pero estoy viendo que Los noctis están de vacaciones Ahí tenemos a Jojimbo Que ha aparecido de la nada Pero no está disponible Lo que yo quiero Pues sí gente Vamos a probar con Con este es death De Howard Vamos a ir Nos vamos a jugar Si sale bien Y si no pues Al final es ir probando Probar En vez de llevar a Es death Pues llevar otro O noctis O ir probando Combinación de personajes Ya digo al final es ir probando Aquí es cierto que Personajes con daño físico No son nada recomendables No son nada útiles Porque como digo Tienen resistencia física A los enemigos Todos los enemigos Y no vamos a hacer Una puta mierda con físico Ya fui con personajes físicos La primera vez No sabía cómo iba Entonces los boom Me reventaron Y ahora cuando vayamos al combate Veremos por qué Y la segunda vez Me llevé a un personaje De daño físico Y bueno pues Se notaba bastante Que no hacían gran cosa Entonces bueno Vamos a pasar A ver los objetos Panacea Bomba de humo Muy importante Cuerda unicornio Muy importante Para quitarnos la parálisis Poción X Mega ether Chocolate Para poner más Más PM Tienda de lona Muy importante Por si luchamos Antes de llegar Si no tenemos bombas de humo Tirarnos la tienda de lona Antes del combate final Y bueno pues lo típico Ether Colas de fénix Y elixir Con todo esto listo Con todo preparado Vamos al terrible encenegamento Ya os habré dejado En algún momento El mapa de la zona por aquí Y se habrá quitado Pero bueno ya lo tenéis Para ver dónde están Todos los cofres Y cómo hacer También decir Que la zona final Es un poco laberíntica Pero bueno también Bien indicado En el mapita Que os he dejado Vamos a ello Vamos a ir rápidamente Sin entretenernos en nada En la primera zona De la principiante Conseguimos Un salvoconducto No quiero abandonar No quiero abandonar Damos a objeto Le damos salvoconducto Y nos va a dejar pasar Si hablamos con él Y le decimos Que somos de la rosa salvaje Esa o como se llame Tenemos que luchar Contra este enemigo En la primera ronda Y como ya no he vuelto a hacerlo Pues ya no sé si sigue Imagino que habrá que luchar Siempre contra él Bueno lo que tenemos que hacer Es venir Por aquí Sin entretenernos Ya que ya hemos cogido Todos los cofres Y si los coges Ya en dificultad Más baja Ya no hay Ya no hay más tutia Vale tenemos aquí Estos enemigos Son muertos vivientes Podemos matarlos con Lázaro Pero si los matamos Con Lázaro O con las de Fénix Aparte de joderlo De no usar magia blanca Vamos a hacer un gasto Innecesario Así que mejor Bomba de humo Y nos piramos Ahí estamos Tenemos 10 Con lo cual podemos Huir de 10 combates El único combate Que yo quizás No me iría Es cuando te salen unas ratas Que sí que es más fácil De matarlas con fuego Son débiles Si no recuerdo mal Y podemos matarlas fácilmente Si necesitas gastar La bomba de humo Por si acaso nos liamos Y damos más vueltas De la cuenta Y nos falta tiempo Para llegar al enemigo final Bueno Seguimos avanzando Nada más que a marchas forzadas Venimos por aquí Entramos aquí al fondo Nos sale otro combate Que vamos a eludir Rápidamente Bomba de humo Y podemos Lo que podemos hacer Es por ejemplo Atacar para que nos carguen Un poco los límites Es una opción ¿Vale? Y ahora tiramos la bomba de humo Y nos piramos de aquí Esta ya tenemos El de cc casi cargado Que es muy útil Porque nos va a aumentar Bastante Todas las estadísticas Menos la magia Venimos por aquí Y esta es la zona laberíntica ¿Vale? Es un poco laberíntico Siempre va a haber un guardia Tapando una de las salidas Yo casi que ya me lo sé de memoria Simplemente tenemos que no ir por aquí Gira Hay que a la izquierda Bajar hacia abajo Hacia abajo del todo ¡Ay Dios! Un combate Bueno Vamos a escabullirnos nuevamente ¿Vale? Atacamos con todos ¿Vale? Y huimos ¿Vale? Bueno es que aquí totalmente Totalmente a toda prisa Que no tenemos tiempo Para entretenernos Vale Aquí giramos Bajamos Al fondo Y aquí antes de llegar al fondo del todo Tiramos por aquí A la derecha Hacia arriba del todo Otro combate más Y como veis Es la segunda vez que lo hago Pero ya me lo sé de memoria Vale Como ya tenemos prácticamente El de cc cargado Tiramos la bomba con este Atacamos con todos Y tiramos la bomba de humo Ahí estamos Ya tenemos Dos límites cargados El de Cecil Y el de Ling Que el de Ling va a ser Para dárselo atrás a Cecil Para hacer encomendar Tiramos por aquí arriba Izquierda Bajamos Derecha Abajo Izquierda Y arriba Como veis Es un poco laberíntico Pero una vez que lo pillas Ya es fácil Como vemos Tenemos toda la vida De todos los personajes Tenemos todo el PM De todos los personajes Con lo cual aquí no nos hace falta La tienda de lona Hemos gastado solamente Cuatro bombas de humo Con lo cual Bueno pues Realmente nos sobran Si vamos más o menos rápido Y no nos entretenemos A hacer demasiadas cosas Avanzamos Notamos una presencia hostil Decimos que sí que queremos avanzar Y se acerca algo Nos va a aparecer El jefe Que es el capitán este Y dos minas Las minas son débiles Un 50% A fuego Y electro No tienen ningún tipo de resistencia A estados alterados Y yo aquí lo que recomiendo ¿Vale? Es que con Noctis Tiréis Vía al piro Lo que vamos a hacer es Ponerlas a estados Como ceguera Como sueño Podemos Paralizarlas Y de esta manera Matarlas más fácilmente Hay que tener muchísimo cuidado Porque si bajamos la vitalidad Más de 50% Van a hacer Kamikaze Y nos van a matar A todo el equipo Da igual la vitalidad que tengas Porque hacen un combo brutal Te quitan 30 y pico mil Cada una de vida Y van todo el equipo A tomar por culo Hay que andarse con mucho cuidado La otra vez lo hice muy bien Porque tiré primeramente Vía al piro Con Noctis Con el resto no hice nada Y se quedaron Más o menos a mitad de la vida Se quedaron dormidas Tranquilitas Ahí relajadas Y sin ningún problema Y después En el siguiente turno La rematé Haciendo un combo De piro más más Con el death Y con Noctis Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Lo primero Lanzarnos esto con Cecil Vamos a Hacer nada con esta Porque no No vamos a hacer nada Defendemos Y lo que vamos a hacer con Ling Va a ser Hacer Baile de la muerte Que inflige Dos estados alterados A enemigos Aleatoriamente A ver si tenemos suerte Y podemos Ponerlas Un poquito de sueño A estas sucias minas Es decir Que el capitán No tiene ningún tipo De debilidad elemental Ni de resistencia Resiste todos los estados alterados Y lo que sí que Lo que sí que tiene Es que tiene una resistencia Física Brutal No le afecta El daño físico Y tiene resistencia parcial A rompe todo O a bajarle Las estadísticas Lo que he conseguido bajarle Ha sido La El espíritu Y el ataque Creo que ha sido Lo que le he conseguido Bajar antes Bueno Lanzamos esto con Link Vale Las hemos puesto Ceguera Y sueño Muy 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 bien Vale Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Defender Defender Aunque igual Tiene que haber lanzado Ahí algo Vamos a lanzar algo Vamos a lanzar algo Vamos a lanzar un piro Con tela Para que baje un poquito La vitalidad Tenemos que haber lanzado algo Para bajarle un poco más La vida Por si acaso Tela no hace una mierda Vale No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Tenemos a A los Booms Ahí totalmente Dormidos Hacemos espejismo Nos vamos a curar Vale Con tela hacemos también Espejismo Vamos a hacer lo siguiente Con Link Que va a ser Reducir La defensa Y el espíritu A los Booms Vale Vamos a pinchar en ellos Ahí tenemos Tiniebla Morfeo Y reduce el espíritu Y aquí tenemos igualmente Que reduce el espíritu Vale Vamos a hacer Magia doble negra Piro más más No sé si jugármela Vamos a lanzar solamente este A ver que les quita Vale Ahora lanzamos el mío Igual lo hemos liado Y teníamos que haberlo hecho Junto para que compase Pero no sé cuánto le iba a quitar de vida La verdad Pensaba que se iba a quedar con más vida Vamos a ver si somos capaces De derrotarla del todo Vale Y Vale Perfecto Vale Ahora pasa una cosa Cuando Cuando matamos a las minas Aparecen estos sucios sargentos Cuatro sargentos Que sinceramente Son mejores que las minas Son cuatro Pero más o menos Se les puede matar Más o menos bien Con los combos elementales Que estamos haciendo De fuego por ejemplo Y demás Las minas Son un puto peligro Como las tengamos ahí Nos van a estar atacando No vamos a poder atacarlas No vamos a poder hacer Piro más más Por ejemplo A todos Vamos a hacer que andas solamente Haciendo ataques al capitán En concreto Porque como bajamos Mucha vitalidad a las minas Vamos a acabar Por los putos aires Así que nada Aquí estamos Contra estos sucios enemigos Tenemos que hacer Pro Provocar Tenemos que hacer provocar Ahí estamos Vamos a hacer Cura más 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 Estamos Con link Vamos a hacer lo siguiente Que es Donde estamos Reducir la defensa Y el espíritu Aunque no Vamos a hacer otra cosa mejor Vamos a infligir Dos estados alterados A los enemigos Ahí está Los podemos ceguera Y ahora sí que sí Más que negra doble Vamos a hacer Un doble meteo Aquí en aje terrible Y aquí también Otro doble meteo Vamos allá Y con tela Vamos a ver Cómo estamos de vida Tenemos toda la vida Con todos Con tela Podemos usar su límite Vale Que va a ser Otro meteo más Y ahí le lanzamos Todo en la cara Y ya digo Que más o menos Se les puede ir bajando bien La vida A estos Sargentos Y más que les hemos debilitado No les hemos debilitado Todavía el espíritu Pero bueno Lo vamos a hacer en breve Tiene solamente tiniebla Ahí está Vamos Bajando la vida Están duros Pero bueno Poco a poco se le van bajando Como veis Al hacer provocar con Cecilia Tener lo de esquivar Vamos esquivando bastante bien Los ataques Vale Ahí estamos Tenemos que curarnos ese veneno Tenemos que curarnos ese veneno Pero antes de ello Vamos a bajar Las defensas A estos enemigos Con Link Ahí estamos Reduce espíritu Hay que buscar Intentar Debufarlos De alguna manera Con algún personaje Y en este caso Link viene muy bien Otros personajes Pues Tendríamos A Rain Es que Tenemos Rain Tenemos Guerrero de la Luz Pero al final Rompe todo Solamente un objetivo Y va a costar mucho Ir bajando A todos Las estadísticas Vale Nos curamos Vamos a ver Ya con esto Tendríamos toda la vida Más o menos Vamos a usar En valentonar Por si las moscas Que no recuerdo Ya cuanto me quedaba Creo que me quedaba un turno Y vamos a hacer nuevamente Combo Pero esta vez Con piro más más Para no Quedarnos demasiado Mal de PM Vale Aunque siempre podemos aspirar Y Vamos a hacer también aquí PM Digo PM Piro más más Que ya no se ni lo que digo Ahí estamos Lanzamos todo Y aquí harán Un terrible combo de piros Nazque infinito Aquí Venga nazque piros Venga Y combo elemental Vale Como veis Les hemos bajado bastante la vida Ya nos ha hecho el ataque este Que nos paraliza Como veis Nos ha bajado también bastante La vitalidad a todos Pero más o menos Vamos aguantando Vale Un turno más Y esto cae Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Usar Baile de la vida Nos curamos todos los estados alterados A todos los aliados Con Ling Como veis Es muy 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 práctica Y muy útil Por eso merecía muchísimo la pena Tirar y conseguirla Me tuve que retractar En un vídeo después del banner Porque dije en principio Que era una bailarina Que la bailarina no me gustaba Ni demás y tal Y al final tuve que decir Que me encantaba Porque no gastaba turnos Y efectivamente Es una puta maravilla Y me alegro muchísimo De haberla conseguido Me gustaría también Que me dejáis en comentarios Sobre todo A los que os tengo de amigos Que preferís que os ponga de amigos Si queréis que os ponga Refia con magia doble Es death con Con chetamiento de magia brutal A Ling Chetada Lo que queráis que os ponga Para tenerlo en cuenta Y dejaros de amigo Para que os ayude en este evento Y en todo lo que haga falta ¿Vale? Cura más Cura más más Con tela Como se hace ahora Va a ser usar De nuevo Espejismo ¿Vale? Y estos Sucios enemigos Deberían de morir ahora Piro más más Piro más más Vale Ahí llevamos Y en teoría Deben de quedar Muy muy tocados Si no muertos Ahí están Muertos totalmente El capitán Ya le hemos quitado Un cuarto de vida Esto ya está Prácticamente pan comido Ya no salen más enemigos Ya simplemente Bueno se irá aguantando Nos va a ir haciendo De vez en cuando Ataque este giratorio Que nos va a poner Para el isakuno Y ahí vemos que Se está cebando Con cecil Básicamente Vamos a usar Cura más 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 Usamos de nuevo Espejismo Con cecil Aquí usamos Cura más Que lo tiene Que lo tiene tela Es bastante práctico En este sentido Porque tiene Cura más Tiene lázaro Y bueno Podemos Podemos más o menos Aguantar bien con él Vale Tenemos aquí a Ling Que podemos hacer Lo siguiente Vamos a ver Tum 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 Podemos Echar Un elixir Es decir Voy a gastar un elixir Porque la verdad Que entre unas cosas y otras Tengo bastantes Tendré más de 50 O por ahí Y ahora vamos a hacer Lo siguiente Que va a ser Aspir Meteo Y no va a dar para 2 Yo creo para 2 Aspir Pero bueno Pues acaso Hacemos doble Aspir A ver si Al aspirar al mismo tiempo Le sucionan Todo lo que tengan Que sucionar Y le dejan Totalmente seco Vamos a ver Vale Pues han pillado Cacho los dos Se me han llenado Los dos Estés Y ahí va a llevar Una terrible hostia Al capitán Muy bien Como veis Muy conveniente Llevar magos Siempre estamos diciendo Bueno Últimamente En los últimos vídeos Estamos diciendo Que los magos Van a dejar de ser útiles Que van a dejar de ser Prácticos Y demás Pero de momento Bueno De vez en cuando Van llegando Estos tipos de eventos En los que son Prácticos Y útiles Nos echamos provocar Porque aquí casi nos mata A refia Se hace mal muy cabrón Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Sí Vamos a curar Vamos a ver Deberíamos echar aquí algo No Vamos a hacer lo siguiente Que va a ser No No Aquí Paso distractor Le bajamos nuevamente El espíritu Como vemos Solamente le bajamos El espíritu Y aquí venimos Estamos full a tope Doble meteo Doble meteo A full de PM Anticoraza no Venimos por aquí Doble meteo Y vamos a meter Creo que Este Lo tiene Aquiles Le hacemos Aquiles A este enemigo Para hacerle más débil Todavía Lanzamos doble meteo Y vamos a ver Como le dejamos Después de este doble meteo Doble meteo Que le vamos a meter Encima la cabeza Vamos a ver Vale Y vale Perfecto Le hemos dejado La mitad de la vida Y solamente queda El intentar Buffarnos Con Cécil Vale Vamos a curarnos Con Recia Nos va a dar de sí Para curar Toda la vitalidad Vamos a lanzar Concentrar Si Estamos Y Vamos a ver Vamos a intentar No se si le podemos Reducir el ataque Vamos a probar Vale La magia Le podemos reducir La magia Y el espíritu La magia No tiene ningún ataque Mágico Que yo haya visto Así que Está bien Vamos a lanzar Recordar Para ver si suerte Y le lanza algo terrible Y Lo mismo que antes Meteo y meteo Vamos por aquí Y vamos por aquí Bueno Aeromas más 5.700 puntillas de vida No está mal Nada comparado Con estos estupendos S-Death Ahí estamos Y ahí estamos Perfecto Al echarnos a concentrar Les hemos puesto Un buffo terrible A nuestros S-Death Ay Dios Tela ¿Por qué has tenido que morir? ¿Por qué? Vale Podemos haber llevado Otra unidad Por tela Y no nos había jodido Este Este Logro de que no muriera nadie O este O este reto Pero bueno Ha muerto Sí Se puede llevar Llevando a un S-Death De amigo Se hace bastante bien La verdad Con el doble meteo Y nos podemos haber ahorrado A tela Y haber llevado ahí Pues Otra Otra healer Otro tanque O cualquier otra cosa La verdad Que tela Pero me hacía ilusión Llevarle Recuperarle Y decir Me llevo a tela Que hace mucho Que no le uso Y me gustaba mucho Este viejete La verdad es que no me gustaba La mierda Cuando me tocó Dije Vaya puta mierda Que me ha tocado aquí Joder Pero bueno No pasa nada Vamos a hacer Vamos a hacer Esto Para quitar a Cecil Esa terrible Mudez Y poder curar a todos Con Refia Hacemos Lázaro más Vamos a revivir Al pobre tela Que me da pena Que esté ahí muerto Vale Y ahí estamos Más o menos Con toda la vida Volvemos a hacer Doble meteo Vale Y listo Con esto Yo calculo Que le dejaremos Más o menos A un cuarto No he dicho Cuánta vitalidad tenía Pero bueno Tengo la captura de pantalla La habré dejado Al principio de combate Seguramente puesta Para que veáis Las debilidades del capitán Y demás Y la vida que tiene Creo que era un millón De puntos de vida Vale Ahí estamos Como tenemos Acer y con Provocar Nos está metiendo ahí Una terrible paliza El pobre Que lo ha cumplimentado De lleno Pero no hay problema Alguno Tenemos aquí A tela Que nos viene bien Por curar Y tenemos A refia Que nos viene bien Por revivir De esta manera Nos ha matado a Cecil Pero con refia Le levantamos Full vida Le levantamos a tope Y el resto de unidades Están enteras Sin ningún tipo de problema Y podemos aquí Lanzarle Todo lo que hay que lanzarle Vamos a bajarle Nuevamente La defensa Y el espíritu Ya que creo que ya no lo tiene Ahí estemos El espíritu Vamos a bajarle Y vamos a ver Ahí lo tenemos Espíritu abajo Tenemos la magia Arriba nosotros Vamos a reventarle Y aún tiene la puta miseria Este tío Ya este tío cabrón Decir también Que esta música De 8 bits Del Final Fantasy 2 No está mal Pero tampoco Bueno hacemos este doble meteo Y creo que podemos decir Que nuevamente Hemos superado Un reto De pasarnos Un evento en Elite Sin TMs Aunque está vivo todavía Pero bueno Muy mal se tendría que dar Muy mal se tendría que dar Para no conseguirlo Vale Lo tenemos Y lo único que tenemos que hacer ahora Es usar aquí Un Eter Turbo Usar aquí Otro Eter Turbo Nos curamos Nuevamente usamos No Concentración Concentra Y ahora sí que sí Vamos a darle aquí Su merecido A este capitán Vamos a sucumbirle Bueno Igual si esperamos A que hagan efecto Los Eter Mejor ¿no? Vale Bueno Pues igual ha hecho efecto Ya el Eter Yo pensaba que me iba a poner Más Más PM Bueno no pasa nada He calculado mal Pensaba que daba más El Eter Turbo Y no El que da más es el Mega Eter Pero no pasa nada Porque con este doble meteo Y un meteo aquí Debería de caer Magia doble Hacemos Me va a dar para un meteo Y para un piro más Vale Con esto debería de caer Sí o sí Así que vamos con ello Y con esto Podemos dar por liquidado A este capitán Y conseguiríamos así Nuestro estupendo Moguri Fiel De 10% Que yo ya le tengo puesto En En Mijun Para sacar su TM Estupendo Bueno capitán totalmente muerto Totalmente eliminado Nuevo reto superado Ahí tenemos la experiencia No hemos conseguido ningún objeto Hemos ganado la batalla Y una vez más Área superada Espero que Que os sirva de ayuda Esta guía Sin TM Que os sirva Para superarlo O para hacer una idea E intentarlo Más fácilmente Ya que Los boom Son bastante cabrones Y si no Andas con cuidado Te pueden joder la batalla Nada más empezar Vale Tenemos ahí toda la experiencia Es de que subo un poquito y tal Como vemos Tela Me ha jodido una vez más A ver que ningún aliado muera Pero no pasa nada Y lo de no usar magia blanca Salvo que alguien Caritativo Me deje ahí una luca Al máximo Bien equipada Bien chetadita No podré sacarlo Porque no puedo Es decir Esto sin curarse No lo No lo concibo En serio No concibo Este acorazado elite Sin usar Ningún tipo de De cura Bueno Pues Damos a inicio Una vez más Como digo Superado La verdad que Yo pensaba que me iba a costar Algo más Al no llevar ningún tipo de TM Y tal Y casi me ha costado Menos Ahora llevando a A doble S-D Que llevando antes a Noctis Así que Después de la experiencia De los dos combates De llevar a S-D Y S-D Y llevar a S-D Y Noctis Yo llevaría dos S-D Sinceramente Sin ningún tipo de problema También decir Que si tenéis dos S-D Subidos Porque yo me estoy plantando Subirme el segundo Llevéis vosotros dos S-D Y llevéis de amigo Un Noctis Y así que Vais a petarlo Pero bien O incluso otros S-D Con tres S-D Va a ser un puto paseo Este evento Evento para magos Evento para magos Negros nuevamente Ya se echaban en falta Porque estábamos Todo el rato Con los DPS En los que hay ataque físico Ya nos cansaremos En el futuro De ataque físico De momento Magos al poder de nuevo Espero que os haya gustado Que os haya servido la ayuda Si así darle un buen me gusta al vídeo Y nos vemos en los siguientes Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.